El uno alemán tratará de distanciarse del escándalo del audio filtrado y presentarlo como un juego de militares, pero en la historia hay ejemplos de lo que pasa cuando los soldados toman decisiones en lugar de sus jefes civiles, advirtió el domingo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. El expresidente ruso se refirió a la comunicación interceptada y publicada el viernes, en la que representantes de las Fuerzas Armadas de Alemania, la Bundeswehr, abordan el apoyo militar a Ucrania y un supuesto ataque al puente de Crimea, en Rusia. Creo que empezarán a blanquear a la alianza política gobernante en Alemania para suavizar la indignación de los ciudadanos ante la conversación de los oficiales de la Luftpaffe. Dirán que todo esto son maquinaciones de los militares, que les encantan esas charlas, que no quieren más que jugar a juegos de guerra, y que la dirección política civil no tiene nada que ver con ello, escribió Medvedev en su cuenta de Telegram. En este sentido, señaló que si incluso los políticos y el canciller alemán, Olaf Scholz, no estaban al tanto de tales conversaciones y no han ordenado nada parecido. La historia conoce muchos ejemplos en los que los militares son capaces de tomar decisiones en lugar de los jefes civiles sobre iniciar guerras o incentivarlas. Legarán a Scholz y le dirán, canciller, un misil ha sido derribado en Ucrania. Según su tipo y trayectoria, se dirigía a Berlín. ¿Qué dirá Scholz? Claro como el agua, sugirió como ejemplo. Según Medvedev, los intentos de presentar la conversación de los oficiales de la Bundeswehr como un juego de misiles y tanques son tiras malintencionadas. Alemania se está preparando para una guerra contra Rusia, concluyó. El audio publicado el viernes por la directora del grupo RT, Margarita Simonian, recoge una conversación entre cuatro altos oficiales de la Fuerza Aérea, Luftwaffe, en la que discuten cómo van a bombardear un puente del este. Abordan el tema del suministro de misiles Taurus a Kiev y mencionan que sus colegas estadounidenses y británicos llevan mucho tiempo implicados directamente en el conflicto ucraniano. El Ministerio de Defensa alemán, que está investigando los hechos, confirmó el sábado la autenticidad del audio que recoge la conversación. Preguntado este sábado por DPA, durante su visita al Vaticano, sobre los posibles daños que puede tener para la política exterior alemana la publicación del audio por Rusia, el canciller del país, Olaf Scholz, contestó, por eso se está investigando ahora con mucho detalle, intensidad y rapidez. Eso también es necesario. La filtración de una grabación en la que militares alemanes de alto rango discuten, también, supuestamente, acerca de un eventual ataque contra el puente de Crimea, Rusia, y del suministro de misiles Taurus a Ucrania. Podría complicar las relaciones entre Berlín y la OTAN, informó este sábado The Wall Street Journal. Altos funcionarios del país europeo confirmaron al medio de comunicación la autenticidad del audio, como ya hicieron otras agencias alemanas y el Ministerio de Defensa del país. Asimismo, se precisa que la plataforma para las conferencias en linea WebEx, a través de la cual se reunieron los militares, es utilizada con frecuencia por el ejército y otros organismos gubernamentales. Esto debería ser una llamada de atención, dijo un alto funcionario. Según los analistas, la posibilidad de entregar a Kiev misiles Taurus, que tienen unos 500 kilómetros de alcance, se reduce ahora significativamente. En octubre del año pasado, el canciller alemán, Olaf Scholz, decidió no suministrar de momento a Ucrania misiles Taurus, temiendo que pudieran utilizarse para atacar territorio ruso, arrastrando así a Berlín al conflicto, posición que reiteró a finales de febrero. A su vez, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, señaló que la reacción de Alemania después de la difusión del audio indica la falta de responsabilidad de las autoridades del país europeo ante su sociedad, así como lo distorsionada que es la función de los medios de comunicación, que están al servicio del gobierno. La filtración de una comunicación entre altos cargos militares de Alemania es un asunto muy serio y debe investigarse rápida y meticulosamente, ha reconocido el canciller del país, Olaf Scholz. Preguntado este sábado por DPA, durante su visita al Vaticano, sobre los posibles daños que puede tener para la política exterior alemana la publicación del audio por Rusia, Scholz contestó, por eso se está investigando ahora con mucho detalle, intensidad y rapidez. Eso también es necesario. El Ministerio de Defensa alemán ha confirmado la autenticidad del audio recientemente publicado y que recoge una conversación entre sus militares de alto rango, en la que, supuestamente, discuten un ataque al puente de Crimea y el suministro de misiles Taurus a Ucrania. Según nuestra evaluación, se interceptó una conversación en la Fuerza Aérea, dijo a ARD un portavoz de la cartera, señalando que, de momento, no pueden decir con certeza si se han realizado cambios en la versión grabada o transcrita que circula en las redes sociales. Medios alemanes también se hacen eco de las primeras evaluaciones, confirmando la autenticidad de la grabación y descartando, en gran medida, una falsificación basada en inteligencia artificial. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lebroub, señaló este sábado en rueda de prensa que el bando de guerra de la Unión Europea sigue siendo muy fuerte. Así se expresó el canciller en relación a la grabación recién publicada de una conversación entre militares alemanes de alto rango, en la que, supuestamente, discuten un ataque al puente de Crimea, Rusia, y el suministro de misiles Taurus a Ucrania. Los alemanes ya hemos pagado por todo. Ahora, por supuesto, este tema ha adquirido un nuevo significado, porque Alemania está cambiando, señaló el jefe de diplomacia rusa. Lebroub evocó los tiempos muy anteriores a la operación especial militar en Ucrania y a las conversaciones filtradas de los oficiales alemanes sobre cómo bombardear a Rusia, cuando los gasoductos de Nord Stream aún no habían sido explotados, pero bajo de la presión de Estados Unidos su activación fue pospuesta. Las conversaciones, de entonces, con los alemanes mostraban una idea muy sencilla. No lo decían tan rotundamente, pero estaba claro en sus declaraciones. El significado es el siguiente, ya saben, los alemanes ya hemos pagado por todo. Ya hemos pagado por la Segunda Guerra Mundial con todos, no le debemos nada a nadie más, declaró el canciller ruso, agregando que los acontecimientos recientes confirman esta tendencia, expresó el funcionario de la Federación. Rusia desplegará más medios militares en respuesta a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lebroub, ha anunciado este sábado que desplegarán medios militares adicionales en respuesta al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Lebroub ha destacado en concreto la recuperación de los distritos militares de Moscú y de Leningrado. Donde se desplegarán fuerzas adecuadas a los desafíos a la seguridad de la Federación Rusa que puedan surgir de los territorios de Finlandia y Suecia. El jefe de la diplomacia rusa ha realizado estas declaraciones desde el Foro Diplomático de Antalya, en Turquía, desde donde ha lamentado que Helsinki y Estocolmo han cambiado décadas de buena vecindad y neutralidad con su entrada en la Alianza Atlántica. La defensa aérea rusa derriba 38 drones ucranianos sobre Crimea. La defensa antiaérea del ejército ruso ha derribado en la madrugada de este domingo 38 drones ucranianos de tipo avión sobre Crimea, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. Esta noche ha sido frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con 38 drones de tipo avión contra instalaciones en el territorio de la Federación Rusa, ha explicado el ministerio en un comunicado. Las autoridades rusas han agregado en la misma nota que todos los aparatos han sido abatidos sobre el territorio de la República de Crimea. Ucrania se esfuerza por repeler los avances rusos en Donetsk en medio de falta de recursos. Ucrania trata de frenar los avances rusos en el frente de Donetsk optimizando los recursos de los que dispone y con cambios de personal, ante la escasez de munición y de infantería y el estancamiento de la ayuda internacional. Tras la captura de Abdivka el pasado 17 de febrero, las tropas rusas están ejerciendo presión en esa zona del frente y han forzado esta semana la retirada de las localidades de Sieberne, Esteope y las Tochkine. Aunque según el ejército ucraniano la situación es dinámica y en ocasiones se está recuperando parte del terreno perdido. Un portavoz castrense, Nitroli Hovi, admitió este domingo que la situación en torno a Abdivka es tensa pero negó que los rusos hayan tomado las localidades de Verdiki, Orliva Antonenke y afirmó que las condiciones en esas aldeas en disputa se está estabilizando. Nuestras fuerzas están repeliendo al enemigo dentro de los límites de estos asentamientos. Hay hostilidades en curso, escaramuzas, pero no hay motivo para decir que el enemigo ha ocupado o capturado estos asentamientos, afirmó el portavoz en declaraciones televisadas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó anoche a última hora que está a la espera de que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirsky, regrese del Frente Oriental con propuestas específicas para realizar cambios a las operaciones en esa zona, entre ellos relevos de mandos militares. El propio Sirsky avanzó parte de su análisis en su canal de Telegram, en el que resaltó que está completamente claro por qué algunas unidades, con el mismo equipamiento y soldados, logran rechazar al enemigo mientras que otros no lo hacen. En algunos casos, cuando un comandante no controla la situación y sus acciones y órdenes ponen en riesgo directamente la vida y salud de sus subordinados, estoy obligado a tomar decisiones de personal, escribió.